El equipo saudí Al-Hilal ofrece 300 millones de euros para fichar a Kylian Mbappé, una oferta récord que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a aceptar si el delantero francés accediera a irse, aunque mantiene también abiertas conversaciones con otros equipos como el Barcelona, según indican varios medios informativos. Según el equipo, el club parisino está dispuesto a hablar con todo el mundo sobre el fichaje de su número 7, al que ha dejado fuera de su gira por Japón y Corea del Sur, una forma de ponerle más presión en el paso de su futuro. Así, la presunta oferta del club saudí, donde jugarán esta temporada el internacional Savic y el defensa seleganés Koulibaly, convertiría a Mbappé en el fichaje más caro de la historia. Hasta oro el propio PSG es el que más ha pagado por un jugador al comprar al brasileño Neymar de al Barcelona por 222 millones de euros en el año 2017. Precisamente los directivos del club parisino y los del Barcelona tendrían agendada hoy una reunión telefónica para hablar sobre el interés del equipo español por el delantero estrella francés, de acuerdo con el dicho periódico francés. Gracias por ver el video.